Es increíble como en un solo día, de repente, todas nuestras vidas cambiaron. El planeta se ha parado y las personas somos más vulnerables que nunca. Quedarnos en casa para evitar lo peor ha sido una realidad que ha superado cualquier ficción inimaginable. Las calles, las playas y los parques han quedado vacíos y libres. Son tiempos de salir al balcón para aplaudir a todos aquellos profesionales que están velando por nuestra salud y seguridad. Pero sobre todo, para valorar aquello a lo que no le dábamos importancia hasta ahora. Estar más tiempo con la familia, desarrollar nuevas ideas y, sobre todo, darle más importancia a aquello que creíamos insignificante en nuestras vidas, como un simple abrazo. Es la oportunidad de elevar el nivel de conciencia entre los ciudadanos y, entre otras cosas, contrarrestar los efectos que está degradando nuestro planeta. Ahora vemos cómo la contaminación que cubrían ciudades de todo el mundo va disminuyendo y la fauna y la flora parecen de un nuevo planeta. Ahora toca asumir un gran compromiso de higiene para garantizar nuestra salud y seguridad y también la de las personas que están a nuestro alrededor, puesto que se ha comprobado que el lavado de manos con jabón es en estos momentos una de las acciones más importantes y efectivas para nuestra seguridad. Esta situación ha hecho que estemos viviendo una experiencia indescriptible, pero está en nosotros combatirla para que en el futuro podamos decir que juntos pudimos vencerla. En nuestro interior está la fuerza para construir una historia diferente, con el mejor final y que las nuevas generaciones sepan que con respeto, confianza y responsabilidad podemos conseguirlo. En ti está la fuerza para cambiar el mundo. En ti está la fuerza para cambiar el mundo. En ti está la fuerza para cambiar el mundo. Gracias.